¡CAMPEÓN! 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 ...y, será del club o en otro lado. De campeonato. Muchachos, es el comienzo de algo. Es el comienzo de algo, ¿no? Que no se quede atrás, nos ganan buenas leyes... ...no querido pelear nunca, nos ganamos jugando, así se puede, así, ganó también, y muchas golas, como les dije, ¿se acuerdan? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!